Aquí estamos con la segunda parte de la serie de contrapartidas. Estamos corrigiendo errores en el libro diario. En el primer video vimos los primeros dos casos que tenían que ver con errores en cuentas y cuentas invertidas. Ahora vamos a hablar un poco sobre errores en cantidades. En este caso, cuando las cantidades que registramos son mayores a las que originalmente debían ir. El ejemplo dice lo siguiente. Se paga la energía eléctrica del local del mes de febrero por 2.500 lempiras con cheque 1002 de Banrural el 3 de marzo de 2020. Bien, este fue el registro contable que hizo el contador, así que vamos a analizarlo. ¿Hay errores en las cuentas? Bueno, es un gasto de administración porque se está pagando la energía eléctrica, así que la cuenta está bien. Se está usando bancos en el haber porque se está pagando con cheque, así que en las cuentas no hay ningún problema. Sin embargo, si yo le muestro esta partida al dueño del negocio, se puede morir de un derrame cerebral. Porque vería que son 25.000 lempiras de energía eléctrica cuando realmente solo eran 2.500. A eso nos referimos con errores en cantidades, errores por cifras mayores a las correctas. En este caso, un error demasiado mayor. Vamos a ver cómo se corrige. Cuando la cifra que pusimos es mayor, entonces debemos invertir la partida. Y vamos a registrar la cantidad que haya de diferencia entre ambas cifras. Entre la correcta y la incorrecta. Ahora, noten que en este caso dice que se corrige el 5 de marzo de 2020. Y esto es por lo que mencioné en el primer video. La contrapartida se va a hacer en el momento en que se detecte el error. Así que en este caso, el error se detectó dos días después. Igual que en el video anterior, estoy resaltando en color amarillo los errores y resaltaré en color verde las correcciones. Como no hay errores en cuentas, vean que las dejé exactamente igual en color blanco, porque sí están correctas las cuentas. Pero el error, enorme error, está en las cantidades. Y como pueden ver ustedes en la parte de arriba, lo que voy a hacer primero es calcular por cuánto me pasé. Veinticinco mil fue el valor que yo puse, pero el valor correcto era dos mil quinientos. La diferencia entre ambas cantidades es veintidós mil quinientos. La contrapartida que yo haga deberá ser por esa cantidad, veintidós mil quinientos. Pero la partida debe invertirse. O sea que las cuentas, tengo que cambiarlas del lugar. Ojo, no con esto estoy diciendo que las cuentas que registramos están incorrectas. No, no es eso. Pero para corregir el error, como yo me pasé de la cantidad, tengo que invertir la partida para yo rebajarla. Así que la partida me quedaría de la siguiente forma. Cargamos bancos por veintidós mil quinientos y acreditamos gastos de administración con veintidós mil quinientos. Quizás ahorita se esté agarrando los pelos de la cabeza y diciendo, Mister, ¿pero no me dijo usted que los gastos nunca se acreditan? Y es verdad, sí lo dije en un video. Pero también mencionamos que hay ciertas excepciones. Por ejemplo, las cuentas de gastos pueden acreditarse al momento de hacer el cierre, que es un tema que vamos a ver muy posteriormente. Pero también se hace uso de este caso cuando hay errores en las partidas. Yo necesito, en este caso, acreditar gastos de administración para poder reversar el error que cometí aquí. O sea, si yo mayorizo, yo tengo veinticinco mil empiras en el debe. Pero al yo poner veintidós mil quinientos en el haber, me va a quedar un saldo deudor de dos mil quinientos. Y esos dos mil quinientos son la cantidad, o es la cantidad que yo necesito tener en la partida. Ese saldo es el que necesito tener, porque la partida originalmente era por dos mil quinientos, no por veinticinco mil. Por esa razón, cuando miremos que en una partida la cifra que pusimos fue mayor que la que debió ir, le damos vuelta a la partida, la invertimos, y colocamos la diferencia, restando la cantidad correcta con la cantidad errónea. Así que, la partida me queda bancos en el debe, gastos de administración en el haber, con veintidós mil quinientos en ambas cuentas. Y la sinopsis dice, contrapartida por corrección al asiento contable número cuarenta y siete por error en cifras. Ahora, me acabo de fijar que tengo un error también en la fecha. Así que, bueno, estas son cosas que pasan cuando uno hace videos, y realmente a mí no me gusta editar videos. La idea es que ahí era fecha cinco de marzo. Tomar en cuenta ese detalle, ¿verdad? Se corrigió en la fecha cinco de marzo. El caso número cuatro es caso contrario. Cuando las cantidades erróneas son por debajo de lo que realmente debía registrarse. Y voy a tomar como ejemplo el mismo caso, es la misma partida, solo que en este caso, en vez de dos mil quinientos, el contador registró doscientos cincuenta. En vez de darle un dolor de cabeza al dueño del negocio, más bien brincaría de alegría al ver que solo le salen doscientos cincuenta lempiras de energía. Tan cara que está la energía ahora. Pero, el caso es que aquí el contador puso una cantidad muy por debajo de la correcta. ¿Qué hacemos en este caso? Para corregir un error por cantidades menores, hacemos lo siguiente. Repetimos la partida, y vamos a registrar la diferencia. Vean que en el caso anterior, en errores de cantidades mayores, es necesario invertir la partida, porque tenemos que quitarle a la partida, quitarle valores que no deben ir. Pero en este caso, más bien, nos hace falta llegar a la cifra. Por eso, la partida tiene que repetirse, las mismas cuentas, la misma ubicación, y poner la diferencia. En este caso, vemos que eran doscientos cincuenta lo que se registró, pero realmente debió haberse registrado dos mil quinientos. Por eso, yo solo tengo resaltado en color amarillo las cantidades, porque las cuentas están correctas. Ahora lo que tengo que saber es, cuál es la diferencia entre la cantidad correcta, y el error. Así que lo que hacemos es, restar ambas cifras. Dos mil quinientos es el gasto real, menos doscientos cincuenta, que fue lo que se registró. Entonces, quedó un valor por registrar, o sea, hace falta, dos mil doscientos cincuenta. Para poder llegar a esa cantidad de dos mil quinientos, hacen falta dos mil doscientos cincuenta. Así que, vamos a repetir la partida, obviamente con otro número, gastos de administración, contra bancos, y ponemos lo que hace falta. Al ponerlo en la misma posición, lo que estamos haciendo es sumar estas cantidades. Teníamos doscientos cincuenta en gastos de administración, ahora otros dos mil doscientos cincuenta en el debe, lo que hace una suma total de dos mil quinientos. Lo mismo en la cuenta bancos. Así que, cuando nos equivoquemos por cifras menores, lo que vamos a hacer es repetir la partida, y colocar la diferencia. La sinopsis dice, contrapartida por corrección al asiento contable número cuarenta y siete, por error en cifras. El último caso que tenemos es un error por omisión. Aquí pueden ser varias las situaciones. Omitir el número de una partida, la sinopsis, cualquier otra cosa. Pero vamos a poner un solo ejemplo. El ejemplo dice, se depositan cinco mil empiras en Banco de Occidente el día siete de enero de dos mil veinte, correspondientes a la venta de ese día. ¿Qué vemos de raro en esta partida? Seguramente el contador estaba enamorado y se acordó de su novia, o la contadora estaba enamorada, se acordó de su novio, y se le olvidó que una partida no puede ir sin créditos. Solo registró la cantidad del debe, Banco cinco mil. Y el haber, ¿qué pasó? Se le olvidó. Así que, este fue un despiste de parte del contador. Obviamente tenemos que corregirlo, porque se omitió la cuenta y la cantidad del haber. Se imaginan a la hora de hacer el balance de comprobación. Nunca va a cuadrar. Por eso cinco mil empiras. Así que lo que vamos a hacer en este caso simplemente es, en un nuevo asiento contable, vamos a escribir el complemento necesario. ¿Se ve feo? Claro que se ve feo. Pero es necesario. Así que en este caso lo que vamos a hacer, la partida original era, bancos con cinco mil, en el debe. Vean que no he resaltado nada en amarillo, porque aquí más bien lo que sucede es que le hace falta la partida. Está incompleta. Entonces, la complementamos en la siguiente partida. Solo vamos a poner la cuenta del haber por cinco mil. Y en la sinopsis explicamos por qué razón solo estamos poniendo el haber. Contrapartida por corrección al asiento contable número 82, por omisión de la cuenta del haber. Ahí estoy explicando por qué razón solo estoy afectando un lado de la cuenta. Así que de esta forma la partida queda corregida y solucionamos el problema. Y así llegamos al final de esta serie de dos videos hablando de las contrapartidas. La próxima vez que cometamos un error, recordemos, hay técnicas para resolverlo, pero no son ni el corrector, ni el borrador, ni la tijera. Simplemente usamos contrapartidas. Hasta la próxima.